Hola que tal amigos de las redes sociales de Gama Radio pues nos encontramos el día de hoy Bueno pues en el plantel de el CBT12 Carlos Picharro precisamente aquí en el municipio de Gama y pues nos encontramos con el profesor Manuel Andrade Bueno a ver platícanos profesor de que se trata este proyecto que vienen trabajando los chavos precisamente de lo que es este CBT12 Hola muy buenas tardes, espero que nada doy la bienvenida y gracias por visitarnos Mira el proyecto es un proyecto interdisciplinario El pretexto es construir un robot, pero alrededor del robot hay toda una estructura organizacional como una pequeña empresa Tenemos el área de finanzas, en el área de finanzas se encarga de realizar las compras de llevar la contabilidad, de hacer operarías, de organizar las logísticas Tenemos el área de comunicación, comunicación se encarga de redes sociales, hay community manager tenemos también la división de imagen corporativa que se encarga acerca de todo la imagen de marketing y cómo vamos a vender nuestra marca, como tal el proyecto para conseguir patrocinios También tenemos el área de safety La palabra en inglés es porque para poder diferenciar entre security y safety que en Estados Unidos no es lo mismo La seguridad, aquí nosotros cuando decamos seguridad Seguridad de un lugar y seguridad al trabajar es lo mismo Entonces nosotros tenemos el área de safety que es la especializada en cuidar a los chicos Tenemos herramientas de corte, hay máquinas Es peligrosa su operación, se deben de seguir todas estas formas de seguridad Tenemos un departamento que se encarga de diseñarlas, de que se lleven a cabo y de establecer normas mexicanas, de trabajo bajo, normas mexicanas Y tenemos el área operativa como tal, que es el área de ingeniería En el área de ingeniería está manufactura mecánica, programación juntos Tenemos que fabricar un robot Y el robot que se tiene que fabricar se parte de un reto que se lanza a 4 de enero a nivel internacional El programa en el que estamos participando se llama FRERS y es un programa de Estados Unidos no lucrativo Una vez que se lanza el reto el 4 de enero se trabaja sobre el robot Tienen que hacer varias tareas junto con otros robots El área de manufactura lo diseña primero en la computadora, se modela en 3D para posteriormente pasar a la manufactura, al maquinar Cuando ahorita comencemos a tener manufactura, te vas a dar cuenta de todas las máquinas que se tienen Son CDC, hay impresoras también 3D, tenemos pensadoras y todo Y ahora una vez que se manufactura, se inicia con el ensamble Es donde viene toda la parte de funtores, ensamblar las piezas que se fabricaron para quedar el robot listo Una vez que tenemos el robot construido, mecanicamente entra la parte de programación en un turno, le da vida al robot, hace que se mueven con otras palabras Así es como estamos estructurados, es un programa interdisciplinario Entran todas las carreras, entra la carrera de contabilidad, la carrera de biotecnología la carrera de manufactura, la carrera de diseño asistido por computadora Son las que, las carreras que tenemos en nuestra escuela y trabajan los chicos en todas las carreras para poder llevar a cabo un robot El pretexto es el robot, pero en realidad se justifica con toda la formación que se está haciendo en los chicos Aquí algo que parece interesante, Manuel es que están conjuntando primero las carreras de disciplinario número 2 y a su vez también se está integrando turnos porque me platicaban que bueno, pues están los chicos tanto del turno de la mañana como del turno de la tarde y se están integrando, creo que eso es parte de un gran trabajo de equipo Sí, mira, es difícil, en realidad sí es difícil integrar ambos turnos sobre todo por los horarios y los espacios sin embargo tenemos una política en el proyecto y es de que no somos turno de matrimonio, no es turno de desperdicación somos el proyecto en general y los chicos pertenecen a Delfines FITEC que es el nombre del equipo de robótica si no importa el turno de la fiesta entonces se empieza a trabajar de diferentes formas y se echa mano de la tecnología de la información a veces se sustituye el estar físicamente en un espacio en un lugar con las herramientas como a lo mejor tener checklists electrónicos tener, ¿cómo que es? cronogramas electrónicos entonces se puede trabajar a distancia con los chicos y es como si hace la unión tenemos espacios en los cuales se conjuntan los dos turnos sin embargo el trabajo, la mayor parte del trabajo se hace por medio de tecnología de la información que nos ayuda demasiado para poder hacer esto realidad aquí estás hablando de a partir de qué semestres se están integrando los sitios ¿están desde los primeros semestres o ya en la parte final de la carrera? claro, es importante mencionar que el equipo es rookie el equipo es novato es el primer año que lanzamos este proyecto y lo integramos en los tres años del primero de segundo y del tercer año está integrado el proyecto de los alumnos de los tres posteriormente vamos a empezar a por el ritmo normal del proyecto en la curva de aprendizaje se debe de ingresar desde que entran a primero de bachillerato para que puedan tener todos los conocimientos que se desean los chicos que ya están, que les llamamos los veteranos puedan ser también una mentoría hacia ellos entonces nunca se pierde el conocimiento que se va adquiriendo porque se va transmitiendo de generación en generación ahorita por las necesidades de ser un equipo novato tenemos esa experiencia de los tres años algo que vale la pena mencionar que hasta cuando tenemos conocimientos ustedes como escuelas son la única que en el municipio de Tecama que está haciendo ese tipo de concursos no nada más en la tecnología sino también en lo deportivo creo que el CBT número 2 está siendo punta de lanza aquí en el municipio de Tecama como parte de jóvenes emprendedores o inteciestas determinados claro, mira, aquí estamos convencidos de que la educación de los chicos debe de ser integral y para decir que la educación es integral no solo debe de estar presente la parte académica sino también la parte de desarrollo, de artes la parte de deportes, la parte de tecnología de esta forma se creara un ciudadano integral se le da oportunidades a los chicos a lo que les gusta y sobre todo la parte académica que se lleva en el aula se ve reflejada en cómo ellos lo tienen que aplicar que si nos metemos ya en los modelos educativos es de lo que nos hablan como por ejemplo el STEM que es ciencia, tecnología, artes y matemáticas y nos habla de eso de cómo el conocimiento teórico lo deben aplicar los chicos y de esa forma es como se entiende el conocimiento más fácil y bueno, vamos a llegar a la parte interesante como dicen tú, de repente eres la parte informativa la parte que no es la palabra que aquí no existe coaching, pero sí nos estás coordinando eres un coordinador de los chicos tú simplemente dices cada quien va armando cada quien va siendo parte integral y tú estás al frente de esto pero hablamos de que quiero que me expliques Manuel, ¿cuántos profesores y cuantos alumnos ya están indiscutidos en este proyecto de robo? Claro, mira es importante mencionar antes de esto que el proyecto así como el programa de Estados Unidos de Robótica el proyecto tampoco es lucrativo entonces el tiempo que estamos dando a los profesores que estamos aquí no se nos está pagando es donación de nuestro tiempo para la formación de los chicos cada una de las áreas actualmente tenemos 24 profesores participando con nosotros donando su tiempo y guiando a los chicos en cuestión de alumnos tenemos 49 alumnos en el proyecto estamos hablando casi 50 y 24 profesores un promedio de 75 personas en este proyecto que de repente pues a lo mejor es un esfuerzo que parece un poco pequeño la palabra que quiero ocupar es que de repente para muchos no es tan relevante pero si hay todo un equipo que se conforma para sacar esto adelante para que la gente entienda que eso no es un trabajo nada más de un pequeño número de personas sino que muchas personas muchos chicos se ven integrados creo que esa es la parte primordial que también se va poniendo ese granito de arena como alumno y como profesor a veces se ve el robot se ve funcionando y dicen ay que padre pero no se cansa ver todo el esfuerzo que hay detrás como tú me lo estás mencionando de personas de material humano pero también el tiempo de horas que le dedican los chicos son muchas te voy a poner un ejemplo trabajamos a contraturno es decir el chico que va a la mañana viene en la tarde robótica y que se va a avisar los chicos que están aquí en la escuela llegan a las 7 de la mañana y se van a las 6 de la mañana y cuando son días festivos o no hay clases o un estudiante que no se discute en este tipo de proyectos está en su casa ellos vienen a trabajar de 8 de la mañana a las 6 de la mañana entonces el tiempo que se invierte es demasiado para poder llegar a obtener esos objetivos y ese contexto es lo que a veces es muy sereno pero que los chicos sí muy bien eso es y esa es la parte de donde académicamente creo que hace que la pasión y hace que el gusto por lo que estés haciendo se vea reflejado en ese tipo de eventos donde como lo comentas no nada más es el robot sino es toda una empresa toda una infraestructura detrás de si claro necesitamos dinero esa es la realidad sin dinero no podemos funcionar hay viajes hay compra material hay abogados al carro ¿quién nos consigue el dinero? finanzas ¿cómo conseguimos el dinero? por medio de patrocinios no puede hacerlo la escuela por el tipo de programas que estamos se tiene que hacer por medio de patrocinios para poder conseguir un patrocinio necesitamos tener un buen mercadero ¿quién se encarga de eso? el departamento de comunicación para que todo vaya caminando bien no se tengan accidentes y no tengamos bajas no bajas porque se pierda el alumno o el docente sino bajas en la cuestión de que si tenemos un lesionado pues ya no puede participar un 100% en el programa ¿quién se encarga de eso? de cuidarnos de cuidar la integridad física de todos los participantes y al final pues bien conseguir el robot a la parte de ingeniería entonces si te das cuenta si alguno de esos enganes no funciona el proyecto no se lleva a un lado entonces es un gran esfuerzo realmente el que se realiza y vuelvo a un momento del pretexto es armar un robot pero en realidad es la convivencia la formación los valores que se dan los chicos que tienen aquí y la la experiencia de de repente irnos a conversar Estados Unidos y estar en contacto con otros países porque Estados Unidos en el mundial van países como Japón Australia España muchos países en los cuales se tienen contacto de chicos que de otros como el mundo también y además hablamos de que es una competencia donde precisamente México tiene que estar porque creo que tiene el nivel y aquí se demuestra que se tiene el nivel tanto académico como pues fortaleza de el equipo como los chicos como decir se integran y hacen algo un conjunto muy interesante entonces claro me gustaría que empezáramos con los capitales del equipo son los que se echan a la espalda del equipo es importante mencionarte que a pesar de que somos muchos profesores involucrados nosotros somos la guía nosotros les decimos a los chicos por donde irse que hacer les enseñamos pero realmente los que ya hacen todo el trabajo son ellos no hay aquí no hay situación de que un profesor se metió a cortar algo o una pieza o no hay de que el profesor agarró hizo la salida de las entradas no ellos no hacen todo ellos consiguen los patrocinios ellos hablan ante jueces ellos hacen todo entonces estoy muy orgulloso de ellos y me gustaría empezar con los capitales que son los que tienen toda la información son los que manejan todo son los que están al frente del equipo cuando no es cuando no somos los patrocinadores entonces los invitamos claro pues a pasar a visitar capitales de cada área ya por lo pronto aquí tenemos al buen ¿cómo te llamo señor? bueno me llamo Lucho Tome Carlos Armando soy capitán de ingeniería tú eres el capitán de ingeniería ¿en qué semestre estás o en qué? estoy cursando el cuarto semestre segundo año de prepa ok en este lado tenemos A y tú ¿qué estás por fin yo busco mi una de las capitales de comunicación y estoy estudiando el primer semestre de clara wow desde el primer semestre me dice se están integrando el cuarto primero y acá tenemos a yo me llamo Miguel es Lina Chos estoy en el cuarto semestre de la carrera técnica de informática y más capitán del área de comunicación wow cuarto semestre a ver no me vas a decir te dice primero yo soy y soy capitana de y estoy cruzando el centro semestre es grande ah genial ya va es un poquito más este campechano ahí es lo que estamos viendo amigos que se están integrando precisamente de diferentes áreas y de diferentes este años dentro de los tres años que tiene el CVT y que se están integrando veces que ves pasar alguien de una carrera y dicen quien sabe que sea sé que viene de tal aula pero nunca se sabe como se integra y aquí vemos que se están integrando ustedes se conocían antes de que hicieran el proyecto quien no la verdad no los muchos de los compañeros nos conocimos ya dentro del proyecto han sido conocido conforme el tiempo que estuvimos trabajando y han sido contados en el proyecto y han sido visitando la verdad la comunidad se conoce y está padre ¿no? sí claro que sí demasiado porque cuando hay gente demasiada gente y se crea una familia entonces es como tu segundo bar entonces la convivencia ya está en el aula al trabajo y se crea una amistad de las muy grandes de aquí en adelante como te dicen una muy buena amistad a ver platicanos tú que estás en ingeniería ¿cuál es tu gran responsabilidad de estar ¿cuánta gente hay detrás de ti y tú como capitán cuántos están dependiendo de mí? son 12 compañeros míos dependen de mí bueno no dependen de mí sino que dependen de sus capacidades y conforme también los van guiando es un proceso de retroalimentación que no sé yo otro compañero lo sabe y a mí me correge entonces hay como varias funcionando dentro de una misma hay compañeras de diseño en ingeniería es un poco raro pero llegan a salir un poco más o menos entonces sí es un gran trabajo hasta ahorita todo va bien todo va marchando son 12 que están tú coordinándolos así es ese es tu trabajo coordinando a 12 ¿tú cuánto tienes a tu cargo? ahorita yo tengo en mi área son prácticamente técnico pero en la área de comunicación son 7 de 9 personas entonces son las todas las personas que trabajan y en realidad es un tonazo prácticamente todos los sociales son los personas que los siguen con los tipos o todo así es 9 9 directa pero estás a cargo de todos ¿tú a cuántos estás a cargo? bueno igual como trabajamos en conjunto en el área de comunicación nos dieron 9 que bueno nos dieron 9 de comunicación yo soy una de las parte de este equipo tenemos no a cargo sino que somos líderes nosotros consideramos que estar aquí son líderes pero como capitanes algunas de nuestras funciones han sido servirle a los demás aquí por ejemplo no tal es en el área de comunicación si hay alguien del área de ingeniería a ver nos ayuda a la pasuría pues nos podemos brindar así que sería también como más allá de nuestro equipo así como mi compañera es apoyar a todo el equipo de Fines y Vitex más que nada más allá de nuestra área a la que pertenecemos y tú ¿cuántos están coordinando solidaridad de esporte? en la parte de diciembre estamos 11 bueno muy 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 11 pero pues creo que es un gran trabajo bueno hemos trabajado muy bien en conjunto hemos salido a grandes conflictos entre nosotros y como decía es en cuanto a la ayuda como líderes de todo el equipo los chicos nos ven como una ayuda por ejemplo que Chim que se me hizo toda vez de familiar a la vida a ver qué podemos hacer las cuatro cabezas principales es correcto son las cuatro si es correcto son los que también son los que son líderes de los chicos que están no significa que sean más capaces que los otros simplemente son habilidades y personalizaciones hemos hecho si te diste cuenta hablar de comunicación y hablar de la parte de tenemos enlaces con otros amigos en pocas palabras amistad y hablas de repente con una ingeniería y su perfil te dice completamente nos dedicamos a hacer piezas son los perfiles que se tienen y es exactamente entre los perfiles que se necesita para llegar a los objetivos eso es algo bien interesante ¿ya cuánto lleva el proyecto? porque creo que lo platicamos de manera muy general pero ¿cuánto ya lleva este proyecto? en realidad tenemos casi 6 meses trabajando en el proyecto se trabajó desde la concepción de la idea se trabajó con directivos después se reclutó profesores se reclutaron monitores y después se reclutaron a los alumnos se estableció la estructura organizacional y pues de ahí nos venimos tenemos un bicho nosotros ¿no? tenemos vida hacia donde es para que teníamos pensado hacer un año de trabajo después de entrar con eso pero creo que tomamos una buena decisión de hacer lo demás de no dejar un paráxido para el medio hablas de la parte de los directivos creo que comandados por la profesora Susana y Alejandro Barillo creo que siempre están buscando innovar y no porque hablemos por darles un crédito que no pareciera tener pero sí ya hace dos años por primera vez nos llevaron a Gama Radio las chicas que crearon una aplicación de alerta de género hoy tan de moda de moda desgraciadamente pero muy sonado de muchos homicidios y ya desde hace dos años aproximadamente las chicas venían con ese proyecto de una app de alerta entonces me consta que los directivos son muy como llamarlos apasionados de estar pues potencializando a todos a todos los alumnos y también a los profesores estoy más o menos en la línea correcta Manuel si mira es correcto tú lo mencionabas al principio este tipo de proyectos somos la primera escuela en el municipio de Tecama que se llama Cabo pero es una realidad que sin el apoyo de los directivos no hubiera sido posible necesitamos completamente el apoyo de ellos para que todo se llegue a cabo y de verdad si como lo dice son entusiastas en el desarrollo de los chicos integral porque se busquen los proyectos para la formación de ellos al final nosotros como profesores ya estamos formados ya las satisfacciones de verlos a ellos sonreír verlos emocional verlos triunfar es lo que ya en esta etapa de nuestras vidas nosotros buscamos en los docentes y los directivos creo que buscan tanto el desarrollo del docente como el del alumno es claro que sin ellos no es que lo mismo de hecho los mismos chicos se dan cuenta de la suerte a ver quien nos platica si vamos a a a a a la formalidad quien nos platica este que le parece el proyecto porque se quiso integrar que es lo que aparte de de decir bueno vamos a generar un poco porque esa es la finalidad pero este proceso de seis meses como lo han vivido como lo siente que es lo que les llevó quien enseñó a ver bueno el primer contacto que yo tuve con el proyecto o como tal la institución fue mediante mi hermana ella empezó se integró a un equipo y entonces ella me hablaba me platicaba de sus experiencias pero sería tan apasionado que esa pasión me la pasó a mi o sea se da cuenta como como el que te habla a una persona de una cierta cosa te apasiona te llama la atención y cuando de verdad me enteré que aquí iban a empezar ese proyecto me dije no va a ser genial voy a conocer más cosas voy a conocer voy a tener más conocimiento de mis áreas entonces si es un gran paso que tú te da hacia la construcción de mi persona wow bien interesante que precisamente como dices el apasionamiento empieza desde casa ya lo veniste como repercusión en esto que es este proyecto y dicen que en la vida no hay casualidades sino casualidades ¿se fue dado? bueno pues en este segundo año para ti ya en el CVT en el segundo año ¿estás? sí estoy en el segundo año estoy en el segundo año estoy en el segundo año ¿verdad? ah ok perfecto y a ver bueno pues nos dicen son este nueve once y este otros nueve ¿verdad? once también algo que me llama la atención y bueno lo tenemos ahí de fondo que ustedes y las playeras o maderas que ya diseñaron este su logotipo ¿quién fue el encargado de hacer esa parte de hacer el logotipo? el departamento de diseño fue el encargado de hacer el logotipo que si fue algo como de cierta manera complicado porque el hecho de recaudar o de tratar de que todos los elementos entraran en un logotipo pero pues al final creo que fue un muy buen resultado estamos muy satisfechos del resultado que se dio de nuestro logotipo y además que pues tiene un buen significado el delfín es un animal además de ser un animal muy hombre es un animal muy inteligente y la manera en la que nosotros acomodamos el delfín es progreso hacia arriba es progreso y no tiene alguno tomás nada más es el el delfín y la de el CVT que pues es la parte del CVT ajá ok y el fondo es también que tiene que ver con el diseño ajá pues es un fondo de enlaces de electrónicos ah ok entonces ahí conjugaron todo pero presúmanla a ver quién la presúman acá en esa caja ahí está ahí está y que precisamente pues ya ya empieza a haber acercamiento de patrocinios que nunca son suficientes y en este caso quién es quien ya está volviendo a ver a ustedes como echamos y decir cuando está interesante pensando esto de 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 bueno pues ahorita en uno de los que hemos tenido todos es acercarnos y hablar por el equipo frente a estos patrocinadores una de las personas que del municipio que en este momento nos está apoyando es el ayuntamiento municipal que ha sido por la señora María Lávez ellos son uno y también este ha habido algunos de fábricas o empresas de aquí mismo de la misma institución son por las personas que se encargan de surtir los uniformes de la escuela de uniformes de gala de uniformes de pan son los primeros también que se acercaron al equipo y pues nos proporcionaron una ciudadera la camiseta como la que está el profesor y mi compañero son los que han tenido esa confianza en nosotros de decir pues confiamos en ustedes de acercarnos y decir saben que ahorita todavía tenemos un triunfo que presentarles a ellos pero tenemos la satisfacción de que lo vamos a traer y pues con ello todos nuestros patrocinadores que son ocho se han ido acercando a nosotros nos hemos acercado a ellos primero que nada para que ellos nos venen su apoyo y su respaldo para estar en este tipo de competencias que pues enaltecemos al municipio de Tecama porque no porque no hasta que todo lo haya en conjunto hablas de algo bien interesante que se está conjuntando trabajo de gobierno e iniciativa privada no importa este el nivel pero bueno pues aquí entonces por parte del municipio sí sí recibieron el apoyo de este gobierno que es muy importante que de repente para muchos otros sería lanzarlo como un buen platillo y hay veces que en este caso pues lo están recibiendo por parte de la presidencia municipal y a lo mejor bueno hasta que sea algo que ya sea algo tangible pues yo creo que van a decir recibimos el apoyo del municipio y qué importante es que siendo el municipio sino que el apoyo es algo muy interesante ¿no? muy padre aparte de las cuestiones políticas porque muchas cuestiones políticas no en este caso ustedes se acercaron ¿quién fue en la colectiva a presentar este proyecto a la presidencia municipal? ¿no hay una idea? ¿o quién? fuimos como siempre decididos por nuestros directivos ellos fueron por delante pero sí fueron la colectiva precisamente de capitanes unos capitanes de ingeniería y ellos no fueron pero los capitanes que tienen sido presente fuimos yo como como coordenador del proyecto mira es que dejaríamos afuera a muchos no queremos dejar a nadie más importante pero también tenemos un diputado y ahorita por qué te lo voy a mencionar porque ahorita lo que dices es que de repente quitar banderas o quitar municipios o quitar las fronteras por apoyar a nosotros un proyecto es lo que ves qué maravillosas cosas trae este tipo de situaciones hay un diputado que es de Catepec que no es de Catecana y que nos apoyó al 100% y de hecho poniendo su dinero porque también de repente las situaciones públicas no se pueden manejar así de esa forma entonces no tengo forma de comiarnos con lo que tenemos pero en la educación y el diputado no es de ni siquiera del municipio sino es un municipio vecino que es el municipio de Catepec ¿Hay anonimato? si no podemos mencionar este no así lo decimos creo no es que no hemos preguntado no sabemos si ya es que en estas de las cuestiones específicas es difícil no hemos preguntado si podemos llevar su nombre pero bueno puede ser su nombre es Faustín el diputado Faustín que nos ha ayudado con ellos creo que como dices más allá de las situaciones políticas parece que las tenemos que agarrar complicitas y más en este tipo de proyectos que de repente dicen lo apoyo porque siempre hay una vertiente que sale para no ver los comprometidos y no empañar esto que es algo tan bonito que se está generando como precisamente ese proyecto de hecho yo les diría que es un proyecto para todos el hecho que esté integrando a tantos desde directivos profesores alumnos y ahorita cabe mencionar que no lo sé pero no sé si lo han tomado en cuenta creo que a veces hasta el personal de limpieza de la institución que les prestan una extensión que les prestan algo son esa granito de arena que está haciendo que se haga el motorcito creo que todos son merecedores de este reconocimiento de esta parte de que ya ganaron ustedes ya ganaron la amistad ya ganaron precisamente una gran experiencia no sé si así lo visualicen alguien me quiera decir algo como experiencia personal que por su hermana escribo yo me abierto y yo estoy dentro del proyecto a ver tú a mí cuando ya me he llevado a la chica me pedí desperticia por mi carácter tuve contabilidad pero me entiendo que no tiene nada que ver con la contabilidad de complicaciones entonces en complicaciones está aprendiendo bastantes cosas yo era repersonada muy penosa y me ha tocado a punto de aprender que era penosa no salía andaba ropa por muchas personas y de repente ya hablo con muchas personas y como parece que hablo más y todo lo que se ha aprendido aquí es menos mucho para vivir la diaria no solamente para todo el proyecto sino para vivir la diaria creo que estás hablando de que has potencializado en esa área ya lo mejor no sé en tal cerrada sino pues estar abierta y estar conviviendo prácticamente yo un equipo de 70 personas y no es nada más y yo creo que es algo muy integral de estar bien cerrada ahora ya tener todo ese contacto que yo creo que es un crecimiento muy personal muy muy trascendental para ti y para mi no no perdón pero es que es importante comentarlo no solo como los 40 70 de profesores y todos también con otros equipos de otros estados de otras escuelas y hasta de Estados Unidos wow wow o sea esto es cambia cambia creo que diría por ahí 280 360 360 grados de vida de todo alumno algo que nos comentaba el profesor y no porque estén aquí ustedes como líderes decía bueno pues a lo mejor de ustedes trabajan de 8 de la mañana a 6 de la tarde sacrifican y lo podemos entre comillas porque es un curso muy mal lo que están haciendo pero sacrifican a lo mejor un sábado dos sábados tres sábados que implica todo eso como lo ves con Lile también es es algo bien importante de la familia dice ok échale va yo te apoyo o mamá dice no hay problema mamá dice no hay problema a lo mejor hasta el novio el amigo dice va más nocas precisamente quiero que le den chingar a la salud si exactamente la mayoría de los de las familias que están aquí apoyan muchísimo a los niños porque es un proyecto para si quieren ser ellos no es solamente de nosotros es de todos y los chicos trabajan mucho trabajan bastante entonces los papás están viendo el trabajo y por ahí dicen con el trabajo se habla entonces los papás al ver el trabajo se emocionan de que ah sus hijos trabajan sus hijos están ahí sus hijos están perteneciendo a un equipo que están haciendo cosas por primera vez o aquí en el municipio entonces están muy bien y están los papás porque ahí se refieren totalmente a los chicos ok pues es algo bien interesante algo que se está formando en torno a esto es el mal llamado proyecto porque ya no es un proyecto es una realidad ya es el proyecto de este robot ¿tiene algún nombre? ¿ya tiene algún nombre destinado? bueno nosotros como ingeniería no se lo ofrecimos si no fueron las de programación le pusieron panchito literalmente no pero pues ahorita ya no lo llamamos así es el nombre del prototipo es el nombre del prototipo es como como él dijo ¿no? pues se lo dejó panchito pero pues ya lo mejor se le va a quedar panchito no es es algo que ya todos nos asombró que el profesor no sabía que se llamaba panchito era prácticamente el secretario sí todavía no estaba formando pero sí el robot es panchito panchito el robot entonces ya lo tenemos muy pregíble dicen que cuando les pones nombres a las cosas es porque creo que es necesario que los chicos se identificaran que lo tomen como un nombre prototipo para ser así para que cuando lleguen a Estados Unidos no sé a lo mejor así y te cuiden y panchito 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 se presenten ahora sí valga ese el pilot en el sentido que a ver para que sea esta familia a ver desde el lado tenemos a para recoger el tipo que tenemos por acá ahora sí para que nos podamos ver aquí no vi el camarógrafo se quedó a dormir pero bueno ahí está ahí está y bueno pues desde el lado tenemos a a César Daniel del área de la manufactura eso es aquí César ahí mandamos a Juan Carlos Otego ahí está Juan Carlos aquí Carlos Hernández de Manupatura eso tú Alexandra Moisés de Manupatura todos son de Manupatura yo me llamo Gael Santillán y soy del área de Mecanica no sé ya cambió ahí le llamo Ángel Pérez y soy de Manupatura Ángel Pérez de este lado ¿a quién? a Cristian Hernández de Manupatura eso es puros jóvenes guapos y talentosos de este lado igual igual aquí tenemos a a a a a a Alexis de mecanico ok y tú te llamas de mecanico Juan y tú amigo Bruno ya es de mecanico ok bueno pues es la parte por así decirlo pues ¿cómo lo llamaríamos? ya la parte la parte operativa es correcto entonces ya creo que ellos son los que ya directamente hacen todo esto ¿de qué semestre son en general? a ver ¿cuándo tú eres de él? de sexto semestre sexto cuarto segundo segundo cuarto 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 sexto cuarto segundo segundo o sea si va mezcladito aquí y de todo que se está viendo la participación ya el que llegó siempre nunca más ¿y quién es el que llegó al último? este me llamo Fabricio soy ingeniería con mis compañeros pues ya ¿de qué semestre? segundo semestre eso se ve que te quiero uno no todos ¿verdad? eso es bueno pues esta es la parte como dicen ya operativa y bueno pues son 11 a ver díganme ¿qué son para no contarlos? ¿cómo era eso? ¿cuántos de la mañana? creo que eso es importante ¿cuántos de la mañana? ¿cuántos de la mañana? la situación de que perdón la situación de que son todas las mañanas es que la carrera solo está en la después de eso si no tuvieramos la mañana perfecto pues eso es algo muy interesante bueno pues ahí algo que desee a alguien comentar aquí algo que quiera recibir mandarnos ayuda ¿qué les parece este proyecto? ¿quién no tenía ni idea? ¿quién quiso integrarse? nadie a ver bueno pues en principio fue un momento pues muy muy difícil decidir esta cuestión de integrarnos al equipo fue la menos en mi parte porque la verdad es que si estaba indeciso por la parte de la escuela y que no debíamos de pues descuidar las la cuestión académica del proyecto la de un separado y pues aparte la verdad hay muchas cosas que hacer y mucho esfuerzo mucho trabajo pero pues aquí estamos todos y creo que le estamos suponiendo un momento un sueño para que todas las cosas salgan bien ok y bueno pues ahora estamos precisamente ya con el equipo más compacto pero no menos importante hay cuatro cinco bueno no cuatro ¿verdad? tres tres pero bueno vamos y platícanos quién está aquí en esta bueno los chicos son más tan poquitos la verdad es que cuando tú no es otra cosa no está bien pero ya son más los chicos y son los chicos de programación son los que me van a encargar de todos los movimientos del mundo ok y aquí tenemos a Cristian y de este lado Daniel Daniel y de este lado yo señor bien a ver platíquenos cuál es su su trabajo en los que en el área que está desarrollando pues nosotros desde un mes utilizamos un código para hacer que el robot realicen las actividades de los que alguien es como que ya está programado para moverse para lograr y no no ok entonces están en cargo de ese trabajo es algo sencillo o es algo que siempre se necesita bastante tiempo de trabajo no se necesitan prácticas de la ingeniería a ver todo es pues la matemática entonces a base de eso asignó los códigos que están contando que un montón un montón de algo que nos comentaba aquí el profesor que hay alguien este fuera de de área fuera de perfil fuera de perfil pero a ver platícanos este cómo cómo llegas aquí o bajo de circunstancia y en qué carrera estás bueno yo soy de instrumentación de tal y este llegué aquí porque me interesa mucho lo que es la ciencia desde pequeño yo siempre pues me apasionaba de informática me apasionaba de informática en la secundaria me enseñaban los profesores lo básico pero vieron que sí tenía las actitudes y me dijeron no mira chavo esto programa me apasionaba desde ahí haciendo el paciente y me salte de entrar porque la verdad también es una de las áreas que me gustan mucho una de las áreas que me gustan mucho y creo que de entrar ha sido una etapa muy bonita en mi vida ok bueno pues eso es algo interesante que no importa la carrera sino la paciente que tengas en este caso se está dando la oportunidad que en este proyecto te desarrollas como dices pues aunque no eres propiamente como de la carrera te estás inmiscuyente solo solo conocimiento es fácil pero ahí vamos vamos es el mestre de instrumentación de la carrera de la carrera de la carrera para salir si ya para salir ya es poquito ok pues eso es parte de quien quien desea agregar algo en el instrumento vamos precisamente pues nos platiquen y qué es lo que sienten en estar en este proyecto pues prácticamente sentimos alegría ya que es un gran proyecto que vamos a representar a la escuela y prácticamente si llegamos hasta Houston igual representar a nuestro país que ya tenía un gran planita sería un gran ¿no? eso es y lleno a mostrar a ustedes ya saben el nombre del robot pues tenemos varios nombres pero pues es exclusiva hay varios nombres ¿de qué más? es Panchito Pancho el robot Pancho ustedes ¿qué programas están teniendo? pues sí la misma está bien o sea nos encantó el nombre Pancho 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 uno Pancho primero ahí está pues ellos ya están con idea y el conocimiento de que Panchito va a estar participando precisamente de este proyecto ¿para cuánto es este profesor este ya este concurso que se va a trabajar ¿cuándo es este primero la primera etapa que nos había comentado creo que es aquí en el país sí mira la primera etapa que es un regional se llama regional va a ser en Torreón nosotros nos toca ir a en Torreón hay dos una en Monterrey otra en Torreón en el de Monterrey es la semana que viene pero el de Torreón es del 18 al 21 de marzo entonces nos toca viajar en esa fecha y es en regional y ahí es donde se obtienen los pases al mundial el mundial hay dos cedes hay una en Houston a nosotros nos tocaría visitar Houston digo nos tocaría porque estamos conocidos es nuestro objetivo de llegar precisamente al mundial de Houston eso ya lo tienen visualizado que precisamente se van a a ir a Houston digo si quieren llevar cámaras y video de Gamma Ragles haremos como yo y en este caso ¿cuántos serían en la presentación de mira a Torreón logramos conseguir un patrocinio y es sorpresa se va a estar enterando todos los chicos aquí porque no se los había realizado todavía estamos cerrando el trato pero ya es ya seguro conseguimos un patrocinio de transporte entonces gana todo el equipo completo no es correcto tanto los mentores como alumnos viajan estamos un poco tristes porque no íbamos a poder nos llevar a todos lo habíamos reducido a 50 pero en total entre mentores y alumnos entonces si van a quedar muchos chicos y otros profesores pero gracias a ese patrocinio que estamos cerrando el equipo viaja a Torreón wow viaja completo el equipo 75 personas entre profesores y alumnos y bueno pues ahí están ya nada más no importa aunque se queden a dormir en el camión ¿verdad? si porque van a ser este como llamarlo un día de competencia no de hecho es llegamos miércoles 18 nos regresamos hasta el sábado a la tarde el miércoles 18 empiezan todos los preparativos se recibe el robot se arma un beat el espacio donde se trabaja con el robot mientras no está en competencia se llama beat entonces se llega a armar toda esa parte administrativa el concreso como tal empieza el jueves se hacen pruebas de canchas se hacen pruebas de alianzas como van a funcionar el robot y el viernes se inician se les llama match a los partidos se inician los match y se busca calificar pasar a semifinales a la semifinal y ganar se llama Wina y obtener Wina que es el que te da el que te da el paseo bueno pues una gran labor y bueno entonces va a ser tres días de arro trabajo bueno pues vamos a presentar a la siguiente parte del equipo aquí en Cama Radio y bueno pues despedimos ahí a los amigos de este equipo así que vamos al corte número dos y bueno pues continuamos aquí en esta entrevista con los chicos de CBT número dos Carlos Pichardo no me vaya a equivocar porque ya está cambiando de institución bueno pues ahora nos encontramos precisamente con el equipo de comunicación ya pasamos por el de bueno programatura el anterior que fue por programación y este que es de comunicación como se divide en verdad el primero por los varones el segundo chicas y aquí más chicas y dos colados ahí están tres chicos ah hay tres chicos ahí está ahí está ahí está y bueno la profesora alguien bien importante que nos está conchando dos dos profesores no se le parece el niño también pero es que la vi que se colgó y dije bueno es una alumna bueno dos profesoras que están aquí presentes bueno pues iniciamos de este lado para que no os diga su nombre de este lado soy de la carrera de diseño asistido por computadora ¿de qué semestre? soy de sexto semestre ¿de este lado tenemos algo? Israel Aguilar soy de la carrera de diseño computadora de aquí de sexto semestre igual turno de la mañana de la mañana de aquí ¿de qué vamos a ver? mi nombre es Alejandra Álvarez secretario de la carrera de la carrera de la carrera de segundo semestre ¿de este lado qué tenemos a? mi nombre es Luisina Vicente Aguilar Pérez soy de la carrera de informática del departamento de cuento de la mañana ¿de este lado? mi nombre es Luisina Vicente de la carrera de diseño asistido por computadora de segundos semestre ¿de este lado? mi nombre es Luisina Vicente de la carrera de diseño de computadora de efectos de mentira sexto semestre y acá tenemos a soy Karen entrejo de la carrera de informática de cuartos de 20 ok y acá soy Naomi Rosette soy de técnica de informática y soy de diseño de semestre y aquí tenemos a la profesora yo Marlena Alcón y soy mentora de telequipo ok híjole qué complicado como dice coordinar a mujeres es fácil o es difícil ¿quién es la coordinadora? allá acá yo 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 soy yo soy acá ¿es difícil o es más fácil? no yo yo creo que es más fácil porque nos entendemos entre todas y aparte tenemos la sensibilidad no siempre como a flor de piel y comprendemos los demás de los demás y aparte que en el equipo siempre hemos tenido muy buena dinámica para trabajar yo creo que con respeto y sobre todo enfocados en el objetivo que es ganar el mundial porque ese es nuestro principal objetivo porque no vamos a ganar un regional sino nosotros vamos a ganar el mundial entonces no hay ningún problema ni nada por el estilo porque somos un equipo muy único y me siento muy gusto de todos y está hablando que se están computando carreras de diferentes bueno de las diferentes carreras de la escuela y además de diferentes grados o sea estamos lo que comentamos es un principio profesora que se están integrando a los jóvenes que esto para muchos es una puta de danza muy diferente ya ya no lo comentaba aquí una de las una de lanzas la capitana que bueno pues prácticamente ha cambiado su forma de ver la vida de ser una chica introvertida cambia a ser una parte que está al frente de todas estas chicas y de este proyecto usted como lo ha vivido en estos seis meses que llevan trabajando ya como lo ha percibido como lo siente este cambio de tener chicas digo me encanta la verdad es que los chicas han tenido muchísimo crecimiento todo el tiempo ellos han aplicado sus propios talentos por ejemplo que tenemos un integrante del equipo representativo del equipo de la escuela otras personas que tienen talentos por ejemplo dan clases de caballanes en su casa tienen alrededor de 25 niñas dándoles clase o sea son sus talentos colaboran para crear muchísimo más grande que es impactar en esta área que es lo más importante no nos enfocamos tanto en el área tecnológica porque no tenemos las habilidades sin embargo nos enfocamos al impacto social estamos dando clase en un proyecto que se llama tecnología de la clase de todos a niños de primaria y secundaria y les enseñamos a armar un robot y las principales cositas básicas para empezar a innovar en tecnología lo que es muy importante es que tratamos de a través de nuestros conocimientos motivar a las personas a que se integren la tecnología a que puedan estudiar en carreras tecnológicas por ejemplo tenemos un proyecto donde impactamos en las mujeres para que se interesen cada vez estudiar más ingenierías porque es muy salido que además a veces hay muchas barreras como un techo de cristal que nos impide pues estudiar carreras universitarias y se tengan que ver con toda esta parte de tecnología entonces esa es la parte principal del proyecto de todo y bueno tenemos tantas habilidades aquí que una parte es la logística y la otra parte es la parte creativa que es muy muy importante hay personas que son artistas y más en diseños y falta de colores y tantas cosas que son un equipo tan funcional que podemos sacar cualquier idea de la mejor manera algo que nos mencionó profesor hay que creo que vale la pena que como dicen están compartiendo conocimiento que es algo muy interesante que es difícil que a veces se dice nos hace falta educación nos hace falta reconocimiento pero a veces de dicho a dicho no se lleva a cabo y ustedes lo están haciendo que por lo que nos comentan en las comunidades y vecinas que será secretaria y secretarias lo están llevando a cabo sí la verdad es que ellos son los tutores y se quedan con el grupo completo de niños entonces tenemos evidencia donde los niños de verdad están muy agradecidos y sobre todo es como es un pequeño semillero tratamos una semilla de curiosidad en los niños cuando los niños después nos sorprenden en cada clase diciéndonos que les interesa estudiar cosas que te dan el método en la tecnología y sabe que yo quisiera decir algo a veces pensamos en los grandes cambios en el mundo tienen que ver entre un partido político o del presidente pero en realidad los pequeños cambios son estos chicos de nivel medio superior que se interesan muchísimo por la educación y que motivan a los demás a estudiar cosas entonces yo la verdad estoy muy orgullosa de los niños todos le llevan completamente yo no meto las manos de los lectores que me dejaron en el coach de Arnaya no metemos las manos para nada ellos van regresan e incluso estamos viendo ellos buscan que fundaciones nos ayuden ahorita tenemos la ayuda de una fundación llamada Espinosa que nos están dando material para el traslado de los chicos y para el material que nos ayudan a los chicos entonces ellos son los diferentes no en todo nosotros somos los únicos que le damos su corte eso es algo muy 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 importante que se debe mencionar todos los líderes de las estrellas son ellos nosotros somos el backstage son la parte que nada más precisamente les está quisiendo pero creo que el trabajo es de todo así es amigos de Gabinario pues ahora nos quedamos ya de este lado precisamente en el área que es yo creo que primordial donde ya pues es el robot físicamente y bueno pues aquí está Luis que es Lucho ¿por qué te cambia? es Lucho que es el encargado de esta área bueno el profesor pues es nada más como dicen nos va a presentar pero creo que ya la parte es el talento que es usted ya es profesor si hay que recargar a Lucho para ellos son los que no le como se les muestre la pregunta y bueno pues aquí en esta parte mi querido Lucho platícanos un poquito como va haciendo ese proceso esas máquinas ¿sabes? bueno realmente como sabemos el 4 de enero salió el 6 y como el resto de este año ya partiendo de ahí nosotros empezamos a hacer de mis misométricos prototipos o sea partimos de la primero tuvimos una idea conceptual y luego la platicamos afinamos detalles y luego hacemos la parte fuerte que es el diseño en K en este caso utilizamos es el mejor es un software tipo K DG es un software puntual es una visualización animada entonces ya a partir de ahí podemos visualizar si queda bien no queda bien la pieza comprando bien vamos a hacer este recorrido y bueno pues antes que nada sabemos que tienen las reglas de seguridad por eso los verdes y creo que es una parte revolver para que no vayan a saludar elementos a los hombres vamos de ese lado vamos que nos va a ir presentando Lucho precisamente esta área que bueno pues ya están los jóvenes aquí trabajando y bueno pues a ver platícanos Lucho que es lo primero que nos encontramos pues como pueden ver aquí es literalmente ya es nuestro robot o bueno en la base es nuestro robot pero ahorita les rondamos para probar distintos detalles que nos estaban generando algunos problemillas pero ahorita ya lo estamos arreglando conforme a lo que se solicite como pueden ver ¿Tiene algún estándar? medidas medidas ah sí claro que sí como tal Fer nos proporciona esas estandarizaciones que son de acuerdo al perímetro al peso al robot la altera más que nada tenemos que cuidar esa parte más que nada si tuvimos problemas con ese aspecto porque dentro del reto de este año nosotros tenemos que engancharnos con una parte que se llama generador de escudo y a partir de ahí nosotros podemos generar más fondos dependiendo de ellos en este caso son ocasiones muy técnicas pero bueno pues hablamos de que esta sería como que el seco o el escudo apaje de este robot efectivamente primero primero aquí va el sistema de alimentación del robot que literalmente tiene que recoger pelotas y la tiene que almacenar y de igual forma la tiene que transportar a un lanzador que con cierta situación todavía no está pero a partir de las vigas esto va a ser esto literalmente es eso todo el sistema a partir de un motor y este motor a base de que lo tiene el trajeado digo este es el premio pero es caso de no sé si a base de cierto bueno esa va a ser una batería de 12 de 12 con una parada que de aproximadamente 19 también tenemos necesidad de esa parte precisamente la batería que bueno pues se requiere el robot y bueno pues de este lado vamos a verla aquí platícanos un poquito Lucho esta es una batería que podría ser una batería de moto no necesariamente porque tiene muy poco potaje pero algo así prácticamente es lo que le da vida al robot y lo que hace que lo mueva que llegue la programación que lleguen los datos que lleguen la información eso es aquí podemos ver de repente muchos elementos con pues precisamente que son la parte de el robot verdad si esa parte le corresponde programación o sea tiene una PEP que es Distribution Panel Control que es el que reparte toda la energía a distintas partes del robot y un robot que es con el que se al que se le mete toda la la programación que en ese caso están utilizando mis compañeros LabVIEW en esa parte casi no me discuyo porque no entiendo pero más o menos vaya los motores son controlados por PWM que es ancho de pulsar básicamente es el voltaje que se le manda el motor y la velocidad en la que va eso es eso ahí está y bueno pues aquí vemos que los compañeros están haciendo pues un chequeo ahí en la computadora y que bueno pues vamos a acercarnos un poquito para ver qué es lo que vienen haciendo así que bueno pues vamos a este lado dando la vuelta aquí están ellos ya trabajando precisamente y bueno pues aquí a ver quién quién me platica más o menos qué es lo que están haciendo ahorita aquí en la computadora prácticamente estamos calibrando el sensor de color que es una dinámica en la cual el concurso va a tener este lo que nosotros hacemos es que con el sensor que tenemos allá va a ir calibrando cada color el azul el verde el rojo y el amarillo y que en la ruleta va a estar incluido porque es un reto por ejemplo en el match nos van a poner el objetivo poner la ruleta en el color rojo entonces lo que en nuestra área que es programación tiene que indicar que el robot al girar la rueda mantenga en el color rojo nos daría ahí está pues muy interesante lo que vienen haciendo vamos a voltear hacia acá este lado que es la programación ahí para que lo vean y bueno pues ahí está lo que vienen haciendo este es un programa que lo pueden conseguir donde sea o es un programa especial prácticamente sí pero la competencia nos da las licencias para poder manejarlo ya bien legalmente y tener un poquito más sin ser craqueado eso es sin ser craqueado ahí podemos ver de fondo precisamente bueno pues el robot y esta parte que pues es primordial aquí bueno pues vemos las máquinas para pues llevar a cabo todos los elementos de este lado aquí está Lucho que nos está guiando y bueno pues estamos en una máquina que se denomina a ver platícanos bueno este es un impresor a 3D es un impresor a 3D se maneja mediante un software tipo CAD igual prácticamente nosotros primero decíamos como dije anteriormente en Solidworks después pasamos un programa que se llama Cura y Cura nos genera el código para poder ingresarlo y que empiece a imprimir este tipo de piezas es el que se ahorita imprimiendo pero ya es un desplazo por cualquier tipo de situación en la competencia por cualquier emergencia pueden ahí verlo que es un generador de 3D nos comentaba Lucho y bueno pues en este caso puedes acercarlo ahí al frente aquí que fue esta pieza esa pieza exacto esa pieza que es Lucho ese bueno ese es un buje para las ruedas de lanzador para que se adapten nuestras necesidades del eje por ejemplo el buje lo que hace es ahora sí que apretar al eje que va a ir dentro que es este barreno para que ahora sí que apriete la llanta y no tenga ninguna posibilidad de que la llanta se mueva sin el eje wow eso habla que precisamente todo tiene que ir perfectamente diseñado y no es de que se nos ocurra hacer un robot y ponerle las llantas de la patineta ¿verdad? exactamente si no si es un proceso bastante largo pero que nos apasiona más que nada por esta generación que ya es muy avanzada tecnológicamente así es y bueno pues ahí vemos el trabajo estoy acercando ahí y bueno pues está rapidísimo y es la creación de esto en 3D ¿qué material es plástico? no este filamento se llama PLA es un filamento especializado para poder imprimir lo que hace esto es interpretar las coordenadas y calentarlo para poder después moldearlo en ese proceso wow que interesante pues aquí pueden ver este equipo en el CBT número 2 que bueno pues orgullosamente los chicos lo están preparando ahí lo están haciendo y bueno pues nosotros avanzamos aquí vemos creo que una cortadora tradicional pero bueno pues que tiene que tener sus elementos de seguridad esa máquina del fondo Lucho ¿qué es? bueno esa no es una máquina es más bien un motor de un avión esa parada es otra cosa de ti no aún no la tenemos pero vamos para allá ahí está bueno pues para aquellos amigos que alguna vez querían ver el motor de un avión bueno pues nada que ver pero bueno pues aquí está los cerramientos ahí está un taladro y bueno pues vamos de este lado esta máquina mi querido Lucho es una máquina de que vemos que es una máquina bastante grande de tamaño industrial y a ver ahí platícanos un poquito Lucho ¿qué es esto? bueno esta máquina es un centro de maquinado vaya el centro de maquinado sirve para hacer operaciones especializadas muy exactas que si los hiciéramos en un tono o en una persona quedaría más bajo de las estandarizaciones y nos permitiría accesar a las necesidades que nosotros tenemos por ejemplo en esta máquina bueno está maquinando unos barrenos pero se utilizan para presiones más complejas como lo puede ver en el robot de hecho las placas que están ahí son buenas maquinadas en el centro de maquinado ok bueno pues ahí nos está platicando Lucho que estas láminas fueron hechas prácticamente en la máquina de allá en el fondo bueno pues ahí podemos ver que pareciera y lo digo pareciera que es tan fácil pero tienen que tener una exactitud y yo creo que las dimensiones necesarias así que pues miren ya está tomando forma el robot el famoso aquí conocido como Panchito pero bueno pues ahí está va a ser un robot de seis ruedas y que su principal actividad va a ser lanzar pelotas prácticamente es eso lanzar pelotas a una cierta distancia con ciertos grados para que podemos tener el objetivo de poder anotar las pelotas ok bueno pues ahí ahí vamos a echarnos un clavado nada más a ver qué es lo que se está haciendo ahí lo están haciendo a base de agua me parece ¿no? y son líquidos especiales bueno me refiero pero parece agua a eso que solo pueden observar se le llama soluble ese soluble es para que no se caliente tanto la herramienta como el material que estamos maquinando porque hay una cosa que nos pasó una vez que es requeríamos una pieza o hicimos una pieza de maquinado sin soluble lo cual nos generó muchos problemas porque tuvimos problemas con el cortador el cortador prácticamente se soldó con el material en bruto y entonces este se rompió continuamos sí continuando pues aquí tenemos las máquinas tal que me explica anteriormente aquí podemos ver una fresadora es prácticamente lo mismo pero la característica principal de estas es que se manejan mediante un grano cartesiano ya sea XYZ XYZ o XY dependiendo de sus parámetros bien donde se manejan estas máquinas no hay de otras no hay más ni menos prácticamente es eso hablamos de máquinas que tienen una pues como llamarlo creo que una exactitud esa es la palabra correcta que tienen una exactitud basada en las coordenadas efectivamente dependiendo de igual forma nosotros podemos manejarla manualmente o con programas ya introducirlas directamente a la máquina y que la máquina nos ejecuta pues es celular ok bueno pues ahí vamos a echarnos una miradita y ahí pueden ver que ya esto es pues un proceso electrónico y bueno pues ahí están trabajando piezas para el robot efectivamente ahorita lo que están trabajando son piezas de inercia para el lanzador para que tengamos ese equilibrio de la gravedad y nos permita que la rueda gire armónicamente con el eje ok bueno pues aquí está parte del equipo trabajando con este equipo de precisión así que bueno pues aquí podemos ver que bueno pues todos están super metidos en su área y aquí pues aquí tenemos otra maquinaria que nos platica Lucho que es esto es una maquina de la unidad atorno pero la cualidad lo que lo define es que esta se maneja mediante el eje X y el eje Z nada más el eje X entra así y el eje Z entra de esta forma hacia acá y mediante esta forma podemos maquinar ya sean piezas explotatoriamente si se fijan aquí en un lucillo que es el shock que este es el que gira prácticamente la herramienta gira en torno a shock depende de las revoluciones que nosotros alimentamos el portador el ruido de esa parte así hay que tener mucho cuidado en muchas precauciones de seguridad que también nos hemos llegado a accidentar eso es siempre tener las medidas de seguridad más más óptimas más estrictas porque precisamente por eso están lentes precisamente de seguridad tener los chalecos y bueno pues aquí como lo vemos precisamente las líneas delimitadas también bueno pues estos registros para soltar los líquidos yo creo para es para bueno todas estas máquinas generan un gasto muy fuerte de energía necesitan mucha energía para poder funcionar y lo que hace esta canaleta como quiero llamar es manejar todos sus cables y que no estén sobre el piso y que un alumno o algún docente o alguna persona llega a tropezar o a movernos o a llegar a tener algún tipo de esos alimentos ok bueno pues ahí están y bueno pues no sé ahí están mire ahí están los maestros trabajando con los alumnos coordinándolos bueno pues siempre en una plática directa así siempre estando pues viendo la mejor opción y bueno pues nos falta alguna otra área Lucho no ya serían todas esto es lo que hace el departamento de ingeniería estamos muy apasionados muy comprometidos con el proyecto muy comprometidos con todo el equipo y pues más que nada vamos por ese campeonato en Houston así es así es estamos bueno completamente seguros que tienen pues las ganas y yo creo que aparte de las ganas el conocimiento y aparte de todo eso también pues vemos que pues tienen todos los elementos para generar este robot denominado ya por los chicos que se llama Panchito y bueno pues esta es la parte donde se están combinando el talento de 75 personas más las que se sumen así que creo que esta parte donde estamos hablando de pues un trabajo en equipo un trabajo coordinado pues ahí lo podemos ver precisamente que se lleva a cabo entre precisamente bueno pues el equipo denominado como como se ha denominado el equipo nunca les pregunté como se llamaba mi equipo en total se llama DefiniCVT 8244 que es el número de 8244 8244 así que precisamente pues ahí precisamente es un profesor coach del buen amigo de Lucho que está aquí al frente de este ya la manufactura como tal entonces y ahí se reflejan todas las áreas que se han trabajado en Mercado Técnico lo que es finanzas lo que es comunicación todas esas áreas se conjuntaron y bueno pues este es parte de lo que va a ser ya este próximo próximo que va a ser la primera del 18 al 21 de marzo vamos a estar viajando así que el torneo Pabila va a ser nuestro primer estado un posto ya formato 20 o bueno contacto con la institución de preso ok cuantas instituciones no sabemos que participan desconozco la verdad ese es un dato que no les voy a proporcionar perfecto pero bueno pues estará ahí el buen panchito y ojalá y tengamos y tendremos buenas noticias de esto así que pues me despido con el buen lucho con los que están allá trabajando de fondo un hombre Efren Galván de Gama Radio gracias estamos desde el colegio de bachillerato tecnológico número 2 licenciado Carlos Pichardo ahí está licenciado Carlos Pichardo aquí en el municipio de Tecán porque tu voz merece un espacio Gama Radio presente gracias gracias